Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo para compartir una receta para las tardes. Budín de limón y tomillo. Espero que les guste. Vamos teniendo un paño húmedo para ir limpiando la cuchara mientras volcamos todos en la batidora. Vamos a empezar. Manteca a temperatura ambiente con el azúcar y la ralladura de limón. Vamos a funcionar. Vamos a enjuagar. Vamos a ir agregándole los huevos de a uno. Le vamos a agregar tomillo, más o menos dos ramitas. Y ahora de a poco le vamos a ir poniendo la harina. Y va tomando forma. Y por último le vamos a agregar la crema agria. La crema agria son 25 mililitros de crema de leche con un toque de limón y un poquito de vinagre. Una vez que está todo mezclado, previamente enmantecamos y enharinamos una budinera. Y lo vamos a llevar a horno moderado, 180 grados, durante 45 minutos. Luego de los 45 minutos, sacamos y lo vamos a desmoldar. Ahí lo tenemos. Budín de tomillo y limón. Budín de tomillo y limón. Biela chica. ¿Estás bien?